Todo el que está viendo la televisión ahora, este programa, no necesariamente es experto en economía, pero José Rijo lo dice tan claro, tan claro, hacia donde es que Danilo Medina, el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, el ministro de Hacienda y compañía, están llevando a este país tan claro que cualquiera lo entiende. José Rijo dio una declaración, José Rijo, presbota, fue diputado y fue presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados hace muchos años y es experto en presupuesto. Y él dio, repito, una declaración a la gente del canal de Venezuela, de Telesur, una declaración sobre cómo se va manejando la deuda en la República Dominicana y considero que eso no tiene desperdicio. Así que les invito para que ustedes presten atención a lo que dice José Rijo y entonces para que vayan comparando lo que él dice con lo que dice Danilo, con lo que dice el gobernador del Banco Central, con lo que dice Donald Guerrero, con lo que dicen todos esos farsantes que nos hacen creer que tenemos la mejor economía del mundo. Vamos a ver a José Rijo. Producto de un comportamiento altamente deficitario que le enterar del Presupuesto General de la República desde el año 2008, que inició con la pretensión de reelección del doctor Leónel Fernández, se ha creado un modelo altamente deficitario que requiere cada día más endeudamiento, con el agravante de que en los últimos cinco años para poder pagar los intereses el gobierno ha tenido también que tomar prestado. Para que tengamos una idea, este año, en el 2018, tenemos que pagar 134 mil millones de pesos solo de intereses y el 53% de eso se está pagando con nueva deuda. Cuando tú te endeudas para pagar intereses, indudablemente que tú no tienes manera de salir de ellos. Por eso, desde septiembre del 2012, cuando Danilo Medina llegó al poder, al 31 de julio, la deuda se ha incrementado en un 68%, constituyendo ya el 54% del PIB, con una carga muy pesada con relación a los intereses. De acuerdo a lo que establece la calificadora de riesgo Fifth Rating, la proporción de intereses sobre los impuestos no puede pasar de más de un 8 o un 10%, que es el promedio en la región. Y República Dominicana tiene un 23% este año. Y para el próximo año se subirá un 25%. Es decir que de cada 100 pesos de impuestos pagados por la población, ya 25 están comprometidos solo con los intereses. Y para el pago de capital, 23, estamos hablando de un 48% de los impuestos. Esto obliga a necesariamente considerar que ya la deuda de República Dominicana se está convirtiendo en condiciones mínimas de pago, lo cual es altamente preocupante. Pues el 73% de la totalidad de la deuda que tiene República Dominicana está en bonos, es decir, en documentos financieros que se tendría que negociar con mucha gente para poder tardarlo al momento de su cumplimiento. Para el próximo año, por ejemplo, el gobierno está demandando de una necesidad de financiamiento por encima de los 4.500 millones de dólares, con un agravante de que la única posibilidad de conseguir el 90% de este financiamiento es a través de la colocación de bonos. Y como la tasa de interés de la Reserva Federal sigue incrementándose, el bono dominicano va a tener mayor dificultad para poderse colocar en los próximos años. Es decir, que la situación financiera del país es cada día más difícil y obliga a que el gobierno cumpla con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ha violado desde el año 2015 al no celebrar el pacto fiscal donde obliga a tener una racionalización del gasto. Es decir, que el dinero se invierta donde realmente lo necesita la gente y no, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que más del 3% del Producto Interno Bruto es un mal gasto. Es decir, que se despilfarra. Y el Foro Económico Mundial nos coloca en el lugar 135 de 137 países en desvíos ilegales de los fondos públicos hacia empresarios y personas y líderes del partido de gobierno. Urge, por lo tanto, un cambio de modelo y un cambio de relaciones de poder en la República Dominicana porque el control absoluto de todos los poderes del Estado impide que desde el Congreso haya un contrapeso y que lleve al gobierno a su propia legalidad. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay un problema. Y el problema es que hay demasiadas demandas sociales y pocos recursos. Para poder tener más recursos, el gobierno tiene que mandar una señal clara de lucha contra la corrupción. Es decir, que el dinero que recauda lo va a utilizar correctamente y no se lo van a robar. Por un lado, tiene que ampliar más fortaleza en la evasión fiscal. Hay mucha gente que evade el pago de los impuestos. Pero lo evade también porque hay una estructura tributaria que tiene que ser reformada. Es decir, el sistema tributario dominicano es muy complicado y hace que la gente vaya a la informalidad. Por eso es que más del 57% de los empleos son informales en la República Dominicana. Y esa informalidad no paga impuestos. Por el otro lado, tiene que ver con el gasto de calidad. Si no se invierte realmente en una buena salud, en educación, en seguridad ciudadana, somos el segundo país de peor seguridad ciudadana de toda la región. Y eso obliga entonces a un cambio de modelo y tiene que ver con la inversión en los derechos de las personas. Hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con las exenciones fiscales. Necesariamente hay que hacer una revisión de todas las exenciones y exoneraciones que se dan en el país, que representan ahora mismo alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 4 mil millones de dólares, que con ello se podría perfectamente disminuir y no hacer un presupuesto deficitario. Y un aspecto que tiene que ver fundamental es con la creación de una ley de responsabilidad fiscal donde haya penalización al mal uso de los recursos públicos y donde se establezcan topes institucionales para la deuda y para la ejecución de gastos no contemplados en el presupuesto. ¡Gracias!